Para formular los oxoaniones de la manera tradicional, tenemos que haber visto primero el vídeo de oxoácidos de manera tradicional, ¿vale? Y simplemente, si sabéis formular oxoácidos, vais a ver que es muy fácil formular oxoaniones. La única diferencia es que cuando tengamos la terminación ico, la vamos a cambiar por ato. Cuando tengamos la terminación oso, la vamos a cambiar por ito. Y para esto hay una manera de recordarlo. Cuando el oso toca el pito, el mico toca el plato, ¿vale? Hay 50.000 maneras de decirlo, pero más o menos con esa frase os acordaréis que cuando es ico acaba el ato y cuando es oso va a acabar en ito. Por ejemplo, vamos a empezar con los oxoácidos que vienen del cloro, ¿no? Sabemos que son varios, vamos a apuntarlos. Sabemos que son el HClO, el HClO2, el HClO3 y el HClO4. Son estos cuatro oxoácidos. Fijaros que como solo tienen un protón, lo pueden perder. Entonces se van a desprotonar y el oxanión que vamos a esperar va a tener una carga negativa cada uno de ellos. Aquí perderíamos también y tendríamos este anión. Aquí el ClO3 menos. Y aquí el ClO4 menos. Recordemos que este ácido de aquí, como el cloro, tiene cuatro estados de oxidación posible. Y aquí tenemos cuatro valencias que siempre va desde la menor hasta la mayor. Este sería el ácido hipocloroso. Este el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico. Por lo tanto, ahora simplemente si vamos a formular, vamos a ver de dónde viene este de aquí. Este hemos dicho que es el ácido hipocloroso. Todo junto, ¿eh? Es el ácido hipocloroso. Vale. Pues entonces simplemente, donde ponga oso, voy a decir hito. Pero como no es un ácido, va a ser un anión. Va a ser el anión hipocloro. Y en lugar de oso, hito. El anión hipoclorito. En este caso de aquí, este era el ácido cloroso. Por lo tanto, este va a ser el anión, como acaba en oso, iríamos a hito, clorito. Vale. Para el siguiente tenemos el ácido, con la tercera valencia, clórico. Por lo tanto, el anión va a ser el anión clor, y como acaba en ico, va a acabar en ato. El anión clorato. Y por último, el ácido perclórico. Pues el anión va a ser el anión perclorato. Como veis, es muy fácil. Simplemente, donde pone ato, pongo... Donde pone ico, pongo ato. Y donde pone oso, pongo hito. Y ponemos la palabra anión, para saber que es un anión. Y ya está. Vamos a imaginarnos lo que nos lo dicen al revés. Imaginarnos que nos dicen que tenemos que formular el anión... Pues por ejemplo, bromito. Por lo tanto, sabemos que viene... Yo lo primero que haría es ver de qué oxoácido viene. Entonces, el anión bromito, como tenemos que es del bromo, que tenemos un, dos, tres, cuatro... Pues si es hito, quiere decir que venía de oso. Por lo tanto, y no tiene hipo para nada. Entonces, puedo tener hipooso o oso. Entonces, vendría del ácido oso. Vendría del ácido... Bromoso. ¿Vale? El anión bromito vendría del ácido bromoso. Vamos a formular el ácido bromoso. El ácido bromoso sería un hidrógeno, bromo y luego oxígeno. Como es bromoso, tendría que ser con la segunda valencia, que es el tres. Por lo tanto, el número de oxígeno del bromo sería tres. El del oxígeno siempre es dos. Y el del hidrógeno, uno. Como es impar el del bromo, el del hidrógeno solo sería uno. Entonces, aquí tendríamos más cuatro. Para que esto fuera menos cuatro, aquí tendríamos que tener un dos. Por lo tanto, ya sabemos que el ácido del que viene el anión bromito es el HBrO2. Y como tiene que ser un anión, pues ha perdido un hidrógeno. Por lo tanto, el anión bromito va a ser el BrO2 menos. Eso para que si nos lo pidieran al revés. También podríamos tener oxoaniones que no hayan perdido todos los hidrógenos. Por ejemplo, sabemos que el H3PO4 puede perder un hidrógeno y se quedaría como H2PO4 menos. Y a su vez, el H2PO4 menos puede perder otro hidrógeno y se quedaría como HPO4 2 menos. Vamos a ver cómo se formularían estos dos. Bien, como este sabemos que es el ácido fosfórico, viene de... Este, vamos a ponerlo aquí. Es el ácido fosfórico. Por lo tanto, la terminación es ICO y tendremos que cambiar por ATO. Entonces, será el anión que acabará en ATO con fosfato. Como en este caso tiene dos hidrógenos, diríamos que sería el anión dihidrógeno fosfato. Y en este caso sería el anión hidrógeno fosfato. Es tan sencillo como eso cuando tengan un hidrógeno o dos hidrógenos. Bueno, siempre te tenemos que añadir con un prefijo el número de hidrógenos que tiene este oxonión. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.